Busca maneras de que el vaso no se te derrame Llevo seis días esperando a que la musa llame Me visto solo en un bar chino con panchino y ramen Me sobran amigos, me faltan fanes Y tú, busca tu esencia intacta niña, yo ya lo logré Hay arbitros en mi contra cantando tú, yeah Yo soy el lodo de la piscina en la que me ahogué La paz de ver a mi hermano cuando desperté Mi fe busca maneras y desaparece Protege el dique, me sobran las escolleras Guardo mi mayor tesoro bajo un manto de franela Cocio a mano y sostenido con puntales de madera Dame lo más profundo y sencillo de tu corazón y toco el cielo No te uso gomas, te escribo a pelo Hasta que ya no quede enoja y la tinta no aguante Van a ver escrito saludos al aspirante Un legado ancestral para desenmascarar a esos siervos del mal Veo reflejado en mi metal Quien dice la verdad o quien miente va a salvarse una vez más Se predica paz por un mundo donde se ha normalizado Acciones en las que respeto y la lealtad se han sacrificado Más de uno vaga con el honor manchado por hechos del pasado Atento a las señales, le dominan ansias banales Implantadas a base de inyectables Sociedad engañada, muchos distraídos Piensan ser el elegido, siendo otro clon corroído Detalles pulidos a base de constancia y disciplina Fijaron una fina línea a seguir Solo para aquellos que se mantienen en pie Sin dejar de rendir a pesar de sufrir Volvieron las señales en alerta a tu sentido Estados terminales que nos buscan un cumplido Liberales, lo mejor de estar comprometido Solo veo deidades en alma, bajo cautivo Muero en forma, libre y solo ante letargo y normas Extrapolo sensaciones, rutina de forma Nido de emociones, ese del que me lo adorna No puse condiciones y por eso se transforma Adrenalina, pura energía y barras alcalinas Tierra del olvido donde esperanza calcina Sal fina, para tus campos de olivo Por el atractivo prejuzgar que nos discrimina y que nos para La confianza al peso y la traición es cara Dudo que salga ileso si se nos compara No te enseñé todo esto pa' que te compraran Si no pueden seguirnos pa' quien se preparan